Cinco, Keiko Fujimori, agradeció el respaldo de su hermano Kenji, quien invocó a votar por ella en esta segunda vuelta. La candidata presidencial aseguró que lo invitará a sumarse a la campaña. Cerró su visita a la selva central con ambiente familiar. No solo emuló a su padre subiendo a un tractor, sino que recibió el apoyo de su hermano Kenji, quien se mantuvo en silencio desde hace casi un año. Le agradezco este respaldo, que no es a mí, es a la propuesta que tenemos, a la propuesta de reconstruir, de salvar la vida y salvar la economía de todos los peruanos. ¿Qué tal chicos? Todos somos Keiko. Apoyar a Keiko para defender el modelo económico que permite el emprendimiento del trabajo. Aseguró que se imaginaba que se iba a pronunciar y que conversará con él en su momento. Kenji Fujimori no se refería a su hermana en buenos términos desde enero de 2018, cuando fue expulsado por el partido por el caso de la compra de votos para la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que lo mantiene afrontando un juicio. Se le preguntó a la candidata si le dará unas disculpas. Yo he reiterado en varias oportunidades que me he equivocado, que en algún momento he dado declaraciones sin haberse las consultado a él, pero vuelvo a repetir, esa conversación será en persona. El tractor, lleno naranja, la esperó en la entrada de Acobamba, localidad de la provincia termenia. Realizó una corta caravana en su tercer y último día en la selva central. Fue ahí que se enteró del mensaje vía Twitter del hermano desaparecido del plano político. Él es muy carismático, él sabe hacer campañas políticas, pero bueno, primero déjenme conversar con él, encontraremos ese momento, pero sobre todo como familia. Recalcó su mensaje de no al comunismo y su propuesta de reactivar la salud y la economía. Se detuvo antes en Guasaguasi, donde prometió un pequeño hospital y la construcción de la carretera. Comentó la nueva denuncia contra su rival Pedro Castillo, presentada por la ex congresista Jenny Vilcatoma. Está en su derecho de hacerlo, pero yo no estoy de acuerdo. A mí me gusta ganar las competencias políticas en la cancha. Recorrió Oxapampa y Villarrica en la región Pasco, Ipangoa, Satipo, Pichanaki y La Merced en la región Junín. Culminó sus actividades en la Plaza de Armas de Tarma, con un breve encuentro con sus simpatizantes.